Música Sean bienvenidos a este nuevo video de Jones Flow Pues en esta ocasión estamos en la cuenta de mi suscriptor El queridísimo suscriptor SeñorGato0HZ Pues me prestó básicamente su cuenta para poder grabar las cajitas Abriendo las cajitas que podemos apreciar aquí Las nuevas cajas que son las siguientes que mostraré a continuación Que está en WP Pack en Winter Special Box 1700 de Cash 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, ahí está, miren la Legendary Box Adieu 2017 Box y la Special Box Son 3 cajitas las que voy a abrir, ok Vamos a comprar, vamos a que sí Y no hay slots vacíos En verdad el suscriptor tendrá que perdonarme Porque voy a usar, bueno ya usé varios de estos, ok Las Box Cartas En verdad suscriptor mío, perdóname gatito Ok, también quería mencionarles que el 15 de Enero va a estar sorteando su cuenta Por motivos de estudio Me lo dijo en el chat básicamente Lo voy a repetir El 15 de Enero va a sortear esta cuenta Lo va a dejar o lo va, bueno lo va a dejar a quien comente No me ha especificado bien qué es lo que va a hacer con la cuenta Pero sí me ha dicho que va a ser un sorteo, ¿no? Muy bien, vamos a proceder acá a usar lo que son los 20.000 de Wall Coin Esto no creo que le haga daño Estoy básicamente usando su Wall Coin para él No es para otra cosa Vamos a usar también lo que es sus 3.000 de Wall Coin Porque la verdad es que me faltan slots Ok, vamos a equiparlos de una buena vez Porque si no No hay slots, no hay espacio, dice Así que usaremos, seguimos usando 1.000 de Wall Coin También el oro Que está acá, ¿dónde estás? ¿Cuánto le ha tocado? Un millón, Dios Un millón de oro, tío Listo, tío Muy bien A ver, otra cosita que podemos equipar de una buena vez aquí Sería ese cupón de Jackbox Equipamos, ok Otro con millón de Wall Coin Perfecto Muy bien Vamos a inventario Vamos a usar también esto El arma Esto es la ultimate ¿Ya? ¿Para qué? Bueno A ver, millón de Wall Coin Muy bien Ahora sí procedemos a la compra del WP Pack A ver si se puede Ojalá, por favor, cómprate Y pues sí Se ha logrado comprar con éxito Le ha sobrado 301 de Cash Muy bien Vamos a su inventario Y vamos a abrir las cajitas nuevas Porque para eso vinieron ustedes Al ver el video, ¿cierto? Él me comentó Que podía usar solo 4, ¿no? Me dijo que sobrara de cada cajita 1, ¿ok? Voy a abrir solo 4 cajitas Y a ver qué me depara el destino No puedo abrir más mi subestima Este sí puedo abrir Este más de, bueno, 10 Abriré 10 ya Para que vean qué cosa es lo que toca Por regalo, ¿no? En el décimo siempre te dan un regalito Obviamente Pero en estas Que son la Legendary Box Y la Adieu 2017 Box Tendré que abrir solo 4 Por favor, comprendan que esos son los términos La condición que me dijo el suscriptor Para que pueda yo abrir O usar sus cajitas, ¿ok? Por favor, no se lo vayan a tomar bien a pecho Esto, pero es lo que hay Muy bien Vamos a proceder a abrir lo que son Primero las Legendary Box Y la Adieu 2017 Box, ¿ok? Vamos a abrir primero la Legendary Box Equipamos, ¿ok? Y me tocó lo que es la Legend por un día Esta caja tiene Items legendarios, obvio A ver, bueno, me tocó Bane por un día Eso está perfecto No, esto me tocó por un día También el tatuaje Leyenda de un brazo Vamos, ¿ok? Y me tocó Bane Bueno Algo es algo Bueno, me sobra uno Ahí lo dejamos Ahora procedemos a abrir El Adieu 2017 Box Equipamos, ¿ok? Me tocó el Power De décimo aniversario Equipamos, ¿ok? Ah, ya Usted ya no puede aceptar ningún regalo Debido a que ya O sea Ya es demasiado Pero muchos regalos se ha usado Pero vamos a usarlo, ¿ok? También vamos a usar Este, el Power Me dijo que lo use Pero como que no me da Ganas de usarlo Vamos a usar estas armas Que han regalado ¿Ok? Él me dijo que normal Puedo usar las armas Pero menos Lo resto que son Este ¿Cómo se llama esta vaina? Que es la Legend, ¿no? El Franco, no creo Él es un manero Vamos a usar eso también Ojalá que Que no me diga nada Vamos a usar esta arma también Esto no creo que Bueno, lo vamos a usar ya Después si quiere Lo desecha, pues, ¿no? No hay ningún problema En este detalle A ver, otra cosita Que podemos usar aquí Bueno, la hacha La hacha Normal la podemos usar ¿Ok? El Franco Esto de aquí Vamos a usarlo también Ojalá que Haya slots Esto no Esto creo que lo va a usar él ya Vamos a usar estas bombitas Por un día además No, no vale Pero, ¿no? Vamos allá Ahí está todo su inventario Como pueden apreciar Ajá Muy bien Vamos a ver Que tenemos aquí En Jackbox Defensebox Bueno Esto lo dejamos Y vamos a proceder A abrir Lo que es La Adio 2017 Box Como lo estaba mencionando Está sin animación Para que se haga No se haga tan largo El video Pero yo por lo visto Veo que Este video se va a hacer muy largo Damos OK Y me tocó Por una vez Esto está bueno Esto Esto sí me gusta Porque el ticket de regalos Por un día Esta vaina está Más de 500 mil De gol Por una vez Nada más Así que ojo Ese detalle Está bueno Ese item Me tocó lo que es Esta granada Granada infecciosa Podríamos decir Porque quita vida Cuando está cerca Y por suerte Nos tocó La Orange Power Master Naranja Muy bien En la Adio 2017 Box ¿Ok? Y pues bueno Eso ya lo dejamos Como condición de suscriptor Y aquí sí Estas sí vamos a abrir Diez veces ¿Ok? Ya cinco lo dejamos ahí Básicamente Vamos a la Especial Box Equipamos ¿Ok? Y nos da Reboot Por un día En estas cajas Son La mayoría toca cosas Por un día ¿No? Bueno Algo es algo Vamos a equipar ¿Ok? El tatuaje Leyenda ¿No? De un brazo Bueno Las garras vampíricas Está perfecto Perfecto Tato unicornio Por 14 días Perfecto Sí Esto sí está bueno ¿Ah? Esto sí está bueno Muy bien Esto sí me gusta Bueno La parte Protector de látex Y ya no podemos A ver ¿Qué más usamos? Usamos este Pues ok ¿Ya? Y usamos también Estas garras Porque lo tiene Por 29 días Y no le va a hacer Nada de daño Usando más Esto también lo vamos a usar Porque esto Ah verdad Ya no tiene espacio En el slot A ver Vamos a desechar Algo que se va Wow Se va Se le va a su Yin-Yami Su estimado Esto Esto vamos a desecharle ¿Ya? Vamos a echar esto Esto ¿Por qué esto no lo va a usar? Pero este ya Un día se va Y ya fue Ya Muy bien Vamos a proceder A usar este Yin-Yami Ok Por 14 días Joder Mejor no lo uso Bueno ¿Cuál iba a usar yo? Esto ¿No? Claro Esto Ya está Ya A ver Otra cosita más Que podríamos usar Para que bueno Podríamos usar lo demás Ahí está las bombas La bomba La bomba La bomba ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta hecha Esta hecha Que bueno Otra cosita Otra cosita Por favor Digamos ¿Qué más podemos usar? Ah Este El arma Esta No sé Si podrá Porque es buena También la chica Wolf Tatuaje de Yin Ya no estoy seguro De usarlos No No puedo Ahí está Este sí Supongo Bueno Ya no queda espacio También aquí Tío Tiene un montón De cosas Que ya Creo que El que podríamos Desechar Es este ¿No? Bueno Tiene muchas hachas Vamos a desechar Esta La que tiene menos días Esta acá Que ya no sirve Básicamente A ver Si podemos Usar Esta La granada No sé si Quiera usar esto No puedo Es que no soy dueño De la cuenta Pero tengo un poco De temor En usar los regalos Ok Voy a pausar Voy a pausar un rato El video Y cuando Bueno Termine De De Equipar Algunas cosas Regreso Muy bien Seguimos donde lo dejamos Especial box Vamos a equiparlo Ok Me tocó El hacha Esto sí está malo No me gusta Ese hacha Y por Regalo La mystery box S1 Dos veces Ok Está perfecto Ese detalle Ok Son Claro Cinco veces Por regalo Nos dieron al último Eso Y bueno Bueno Vamos a usar ahora Lo que es esta combinación Con 49 de daño 33 de Mutación Velocidad Transformada Hacia un lobo O mutación del lobo HP extra 33 Y 37 de wolf A velocidad 33 Ok Con el dash Original Que lo tiene Por más de 28 días Ok Vamos a jugar En esta sala Y espero en verdad Que lo disfrutemos Pues no Oye Este suscriptor No sé En fin Vamos a jugar El lobo versus lobo Ok Vamos a Sala 4 40 puntos 80 ya Para que Bueno Sea algo bueno Vamos a darle acá Vamos a iniciar Este será hacker Y vamos a iniciar Un saludo para Lluvia Un saludo para Big Boss Ok Ya lo había visto Anteriormente No sé si será Suscriptor Pero de todas maneras Vamos a jugar Con Rashid Neo Ok Por acá También un saludo Para XXKevin Ok Mi lobo Te va a reencantar Muy bien Muy bien Ahí está Lluvia Vamos con todos Y podemos ganar Esta batalla Recargamos HP Wow Está muy Está muy alta La misión Ahí estás Tío Recargamos Y tiramos Infeliz Desgraciado Vamos Vamos Go Go A ver Subamos Subamos Por acá A ver si podemos ganarte A ver A ver Ven 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 Tío Muy bien En leyenda Carajo Cómo se dan Unas vueltas Ahí Bueno Quería hacer Un poco de buff Pero bueno Tendría que adecuarme ¿No? Vamos a ver Si podemos ganar A este sujeto Muy bien Miércoles Me ha bajado Go 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 Lo ha bajado Lo ha bajado Lo ha bajado A ver Tiramos Por acá A ver Él es mío Tío Déjamelo mío A la miércoles Ahí congela Mi subestimao Ahí congela Ok Carajo Toma ahí Subestimao Ajá Carajo Me ha estado bajando No Soy por acá Acá más que todo Va a valer Un poco lo que es Este Ahí está Pichu Infeliz Pichu Infeliz Infeliz Ve acá Mier Muy bien Vamos a ir por acá Recargamos HP Y Tiramos Potter Oh Oh Carajo No Lo bajé Porque se metió El otro Infeliz Y vamos a Tratar de ganar A estos sujetos No Me lo he bajado Como si Nada Murió Como si fuera Una Por Recargamos HP Tiene pa' cubrirse No tiene pa' cubrirse Ok Ahí está Ajá Ven Ven Tío Ven Carajo ¿Por qué te escapa La mierda Hoy? Vamos Go 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 A ver Un saludo Para Bueno Esto Si cabe Mencionarlo Porque no he avisado En el grupo Muy bien Es que Es que Cuando yo minimizo Vuelvo a avisar Este El wall se me cierra Por eso que no El rato que tenga mi celular Pues bueno Tendré que estar conectado Ahí a Facebook Y por ahí Por ese medio Publicar En que sal estoy Todo ese Detalle Para no estar Este Bueno Aquí Este Minimizando Y arriesgándome Que se me cierre La Carajo Go 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 Carajo Miércoles Me van a bajar Me van a bajar Tío Recargamos HP Tiramos Atamare Ay que jodido Estos tíos Recargamos HP Oh 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 Miércoles Oh 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 No tío Mérdete ya tío Carajo Me había bajado Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está No tape Pepe Dice Ah Muy bien Carambas Vamos a ganar Esta batalla El señor El señor gatito La cuenta La act Del señor Gato Pero que carajos Me he confiado Tanto Que Bueno En fin No 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 está mal Pero no Y tenemos que tirarle A ver A ver Tiene menos mal Dash El dash Original Corre Super Oh Ataca Peón ¿Qué haces Estos Está raro Ahí era para que me bajes Muy bien Miércoles Hoy me ha bajado Go 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 Mis amiguitos Mis queridísimos Este No se puede Está muy Lájate Ajá Carajo Me mató Me bajó También Porque tiene También Lo que es Este La garra En llamas Quiero resaltar Que los que están Acá No son gente Que he llamado Ni nada Por el estilo Son gente alterna Ok Son gente Que puedo Puedo perder O sea A la que simplemente No entre un Callhacker Y nos vote A todos Ok Solo Espero Ese Amare Este huevón Perdóname Por usar Tu rabia Ok Perdón Amare Pero ni siquiera He bajado Uno Aunque se hubiera Bajado Uno Para usar Su rabia Un Eso Qué malo Qué malo Bueno Al menos Al menos Han hecho Todo lo posible Por ganar Como lo pudieron Apreciar Tiene un Creo que ganamos ¿Es power? ¿Es power? ¿Es power? No No es power Pensé Que era power Este es hacker No da Tiene Su Dime Mierda Eso Me bajó Me bajó El desgraciado Mierda Mierda El full 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 Ay carajo Que no me sale Ah Infeliz ¿Dónde Diablo Estás? Toma Ahí carajo Me está jodiendo Veo Ese huevón A ver Ven Carajo Ven Ven Vamos Muy Bien Por aquí Con los que decimos Reshit Oye ¿Dónde Estás? Ah No Tío No Maldito Este Pichu Carajo ¿Qué carajo Le pasa? Y hemos ganado Esta batalla En verdad Espero muchísimo Que este video Les haya sido La verga ¿Cómo resistió? En verdad Espero muchísimo Que este video Les haya sido De su agrado De ser así Comparte Y si quieres Ver más contenido Como el que muestro Aquí en pantalla Suscríbete al canal Pero antes Vamos a abrir Algunas Olympic Jackbox Ahora que me acuerdo Que me dijo Que abriera ¿No? Abría lo que es La Olympic Jackbox Ok Unas Las nueve Nueve Abrimos ya Y me tocó Veinte mil Volcón Perfecto Abrimos otra Ahí está Nuevamente Abrimos otra Cajita Otra cajita Esto Muy bien Me gusta esto Oh El set completo De los Este Bueno Es especial Pues La ropa de Adriana Fue ahorita ¿No? La de este De Reinhard Faltan tres Ojalá que no se me llene La caja de regalos Antes de usar todos Y ya no se puede usar A ver Usamos esto Y ya tampoco Se puede usar Carajo Esto de acá A ver Tampoco Esto Que malo Bueno Creo que ya Suficiente con eso Ok Vamos un ratito Y regreso Para Muy bien Seguimos Abrimos A ver Ok Por 30 días El tatuaje Dragón Y por 20 días Limbeilin Y tatu Este tatuador También me dijo Que podía Podría abrir La que Lo que es Este La Montri Box 12 Humans Esto estaría perfecto Esto yo nunca lo he abierto En el canal de Yute O sea Vamos a Ok Especial Ok Ahí está Muy bien La ropa Bueno Pues ni modo Vamos a abrir Hasta donde Quepa No Pues bueno Mira También toca Lo que es Cajita de Montelli 11 Vamos a Ok La black A ver Listo Muy bien Espero en verdad Muchísimo Que les haya sido Su agrado De ser así Suscríbanse Obviamente Chao Que les haya sido Que les haya sido